Agradecer a la ministra que nos ha dado la oportunidad de venir a compartir en esta reunión de trabajo los problemas que nos preocupan en Castilla y León del ámbito de la educación. Ha sido una reunión muy cordial, ha sido una reunión en la que hemos planteado el establecer puentes de colaboración y coordinación entre el ministerio y la comunidad de Castilla y León para abordar los aspectos que nos preocupan, en este caso la educación de Castilla y León. Le hemos transmitido que para Castilla y León la educación es un pilar fundamental, es una preocupación máxima y una prioridad absoluta y queremos que siga siéndolo. Y, por tanto, le hemos planteado aspectos que ha sido receptiva en analizar. Por ejemplo, el planteamiento de una EBAU que sea lo más homogénea posible en todo el territorio, en este caso de España. Tenemos un sistema universitario distrito único, por tanto, también queremos que la prueba de acceso a la universidad, así se lo hemos planteado, sea lo más homogénea, lo más coherente posible, lo más equitativa para que, evidentemente, tenga igualdad de oportunidades y de justicia para todos los alumnos y alumnas de Castilla y León. Hemos hablado muy intensamente de la formación profesional. Como comentaba la ministra, es un tema que nos preocupa y nos va a ocupar mucho en el futuro. La formación profesional es un aspecto fundamental en el que tenemos que colaborar intensamente con el ministerio en esa flexibilidad, en esa norma que sí que hemos pedido. Y también, como digo, la ministra ha sido receptiva de analizar, de modificar la norma que regula la formación dual y toda la formación, apostar por la digitalización, apostar por esas competencias que consideramos que son fundamentales para el alumno y para los profesionales del futuro. Respecto también del proyecto de modificación de la Ley 11, una vez ya aclarados los principios rectores y explicados, se respeta fundamentalmente los derechos constitucionales, esa libertad de elección de centro, evidentemente, con los principios constitucionales. Sí que le hemos comentado la necesidad de, cuando haya que hacer algún aspecto de modificación o de financiación, se tengan en cuenta, sobre todo, los principios de Castilla y León y la dispersión territorial, la dispersión del alumnado, la dispersión geográfica, porque consideramos que es fundamental que venga con pasada de una, digamos, memoria económica y que se aborden aspectos como, por ejemplo, 0.3, que también es muy importante, donde, por parte de Castilla y León, saben que ya la competencia también es de educación y que, progresivamente, tendremos que dar una atención a ese 0.3. Por tanto, como digo, aspectos muy importantes para el sistema educativo de Castilla y León. Queremos participar en el desarrollo rector de las normas que afectan al territorio de Castilla y León, que afectan a la comunidad de Castilla y León y, por parte de Castilla y León, vamos a estar ahí colaborando en todos aquellos aspectos que son de interés para Castilla y León.